Es momento de presentar el hombre que nos ha traído el color en esta tarde. Sí, la alegría del hogar, la alegría de ATR. Bienvenido, Álvaro Riz Moreno. Qué gusto estar con ustedes, como siempre. ¿Cómo te va? Bienvenido. Nos agarró un día frío en Córdoba, pero por suerte está lloviendo, ¿no? Pero el... Y esta planta no admite el frío. No admite las temperaturas de bajo, diría, de bajo de los 5 grados recientes. Y hay que cubrirla siempre de las heladas. Y como ahora ha habido hielo en las sierras, ha habido unas heladas fuertes en las sierras, es probable que apenas se despeje en Córdoba, y la zona del Gran Córdoba particularmente, tengan todavía algunas temperaturas bajo de cero. Esto puede ocurrir. Porque en septiembre suelen ocurrir las heladas tardías también. Entonces, la alegría del hogar que empieza a florecer de manera muy abundante a partir de ahora, y prácticamente va a ser hasta el ciclo del próximo invierno, en forma ininterrumpida, pero la vamos a cuidar del frío intenso y la vamos a cuidar también del sol directo. Ah, el sol directo es bravo, ¿no? Que son plantas de sombra o semisombra. Son plantas originarias de Asia, pero que tienen desarrollo en todas partes del mundo. Muchas de sus variedades. Esta que he traído es la Impatis, la más conocida, se reproduce por gajitos. ¿Ah, sí? Sí, y vos podés armar un macizo. Hoy la idea con Nacho Rueda, el Jardín Tucumano, cuando las elegíamos, era mostrarle a la gente como con alegría del hogar de distintos colores, podemos armar un macizo en el cantero o en el jardín, combinando los colores, porque son totalmente compatibles. Entonces, Isabel...